La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Deja que Jesús te enderece El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Era un día de reposo y Jesús entró en una sinagoga a enseñar y había ya una mujer que desde hacía 18 años por obra de un espíritu de enfermedad Estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo Mujer Eres libre de tu enfermedad Le impuso las manos Ella se enderezó Y daba gloria a Dios Palabra del Señor Pueden sentarse Este milagro a mí me encanta La vieja engarrota La vieja engarrota ¿Ah? Diga del de al lado Usted también es una vieja engarrota ¿Ah? Sí Me imagino esa vieja flaquita Chupa, triste, amargada Y Jesús fue a enseñar En día de reposo Después se armó un saperoco Ahí en la Biblia Cuando lo lean Eso está en Lucas 13, 8 Después se armó un saperoco De los fariseos bravos con Jesús Porque la curó En día de reposo Y los judíos En día de reposo No cambian nada Yo cuando fui a Jerusalén Era sábado Y en la mañana Me tomé un café En la recepción del Hilton Donde estábamos hospedados Un hotel muy bueno esa vez Y en la tarde pedí un café Mirón, ya no se puede Digo, ¿por qué? Porque ya se enfrió Digo, caliéntelo No Hasta que no caiga el sol El día de reposo Aquí Y entonces fui a subir Para mi cuarto Que estaba en un cuarto piso Y eso era horrible Porque tú no podías Pinchar para el cuarto piso Sino que tenías que montarte Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y el que venía del piso 13 13, 12, 11 Porque el ascensor Se para en todos los pisos Para que nadie Encienda fuego Dándole a la bichita De piso 7 Terrible Ellos no hacen nada La mujer es feliz Pero no tiene que cocinar Ni nada Y por eso reponen fuerza Pero era muy exagerado Jesucristo decía Sí, hay que reposar Pero tampoco tan exagerado Pero también que Jesús Haya hecho eso En día de reposo A pesar del lío Que se armó después Diga al del lado Cristo te puede sanar En cualquier momento En cualquier ocasión Hay milagros Que surgen de la gente Por ejemplo Bartimeo Se desgañitó Gritando Jesús Hijo de Dios Hijo de David Ten compasión de mí O el leproso Si quieres puedes sanarme A veces el milagro viene De la gente Dígale al del lado Otras veces viene Del corazón de Dios Por ejemplo Ese señor Que estaba tirado Treinta y pico de años Tirado ahí Treinta y picote Treinta y ocho años Tirado al lado De la piscina Que Jesús le dijo Te quieres curar O esta vieja Engarrotada Que ya estaba Tan decepcionada Cuando uno está Engarrotado Dieciocho años Doblado para abajo Ya uno no espera Curarse Dígale al del lado Ya se había resignado No fue que Jesús Ella no podía cantar La canción esa Me has mirado A los ojos Porque tiene los ojos Para abajo Está engarrota Esa ni vio a Jesús Ni Jesús le vio los ojos Para sentir tristeza Por ella Dígale al del lado Jesús Ve el corazón Ya la vieja No esperaba nada De la vida Dígale al del lado Cuando usted no espera nada Dios puede hacer Grandes cosas A tiempo y a destiempo Se manifiesta El amor de Dios Denle un aplauso El amor de Dios Entonces Jesús Jesús se dio cuenta De que esa enfermedad Era obra de Satanás Porque las enfermedades Pueden venir De usted mismo Dice San Felipe Neri Repita conmigo Hay mucha gente Que son carpinteros De sus propias cruces Bastante Arepa Con chorizo ¿Si o no? Después Ay porque estaré yo Flaco Si yo no como Casi No mentira Eso de que Eso de que el gordo No come casi ¿Qué es eso? Aire Ah Pasaste la vida Fumando ¿Por qué Dios mío Tengo yo este cáncer En los pulmones? Dios dice ¿Quiere que te cuente? Todos los cigarros Que te fumaste El exceso de trabajo La gente queda loca De tanto trabajar Dios mío Yo trabajé como un burro Toda mi vida ¿Y por qué ahora Que ya tengo 70 años Y tengo real Me tengo que enfermar Dice Por eso Trájate como un burro Tú no eras burro Tú no eras burro Entérate ¿Si quieres que te diga en inglés? Yo You don't Are donkey Tú no eres un burro Tú Decía así Más o menos ¿No? Tú no eres un burro Tú eres un ser humano Tenías que descansar Un día a la semana Nunca paraste Trabajar como un burro Ah Tiene consecuencias Y a veces Diga al del lado Al que le caiga Le chupa Nos tocó Nos tocó una enfermedad Sin ninguna razón Pero ahí Diga al del lado Cristo puede con todas La enfermedad puede ser Obra del diablo Puede ser Fruto de nuestra Descuido Puede ser Las cuestiones ambientales Puede ser la genética Pero para Cristo No hay nada imposible Ni en lo físico Ni en lo mental Ni en lo espiritual Porque el dice Y yo le creo Porque Cristo Ni engaña Ni se engaña Hay gente Que no engaña Pero se engaña Como la gorda Que dice Que está flaca Ella no es una Gran mentirosa Pero es que se engañó Ella misma Se compró un espejo Que se ve flaca Mira una mujer Mira una mujer Para comprar un espejo Eso como para tomarse Una foto Tú le tomas Diez No en esta Tengo el ojo Virolo No en esta Tengo el pelo Malo En esta Al final Al final Tiene que hacer Photoshop Para hacer Esta la foto Pero Cristo Ni engaña Ni se engaña Y el dice A mi se me ha dado Todo poder En el cielo Y en la tierra Dile al lado También sobre tu mente También sobre tu familia También sobre tu bolsillo También sobre tu cuerpo También sobre tu alma Cristo tiene todo el poder Y encima de eso Nos ama inmensamente Ahora mira el drama De esa mujer Jesús lo vio Dile al lado No podía cargar nietos Yo necesito Alguien bien flaco Para que ustedes lo vean Y entiendan Lo que le pasaba A esa mujer Hay alguien bien flaco Aquí Pero flaco Yo no sirvo Para eso Pero yo no me puedo doblar Porque tengo un colchón Enfrente Necesito un voluntario Que sea flaquito O flaquita No hay nadie flaco Este país Si está bien alimentado Ah Ah mira El El ministro Ven hermano Para que Rubén Te hiciste loco Para que ellos vean Cómo vive No ya con uno Basta Pobrecita La señora Era una sola Este Dóblate Todo lo que puedas Para adelante Sin hacerte daño Así andaba la vieja Entonces trata De caminar así Un poquito Y ahora trata De fregar los platos No puede Cargar un nieto No puede El que venía Para acá Ayúdame ¿Dónde está? Vamos a poner Que este chamo Es el hijo tuyo Tú dóblate Dóblese señora Que él es tu hijo ¿Verdad? Cumple 15 años Se graduó de bachiller Te quiere dar un abrazo Trata de darle un abrazo No pobrecito Un aplauso Trata de darle el feliz año Feliz año No puede darle ni el feliz año Bueno Ahora Gracias hijo Ven tú que eres ministra Sí Vuelvete a doblar mano Trata de darle la comunión ¿Cómo la comunión De una persona así? Tiene que ser en la mano Porque Ella no puede ser ministra Porque está doblar Pues Gracias Un aplauso Para mi modelo Tan bueno Así estaba ella Te imagino Que la señora Como Jesús Predicaba Largo como yo Fue a sacar una vianda Que tenía una arepa Con chorizo Para comérsela Y cuando trató De tomar agua Tú te imaginas Para tomar agua Doblado así Él subió Que la vieja Levantó la patica Para arriba Para tomar agua Y todo el mundo Se reía Porque ahora La gente Que somos cristianos Somos piadosos Pero antes La gente Era más dura todavía Entonces Jesús sintió Compasión de ella Dile al del lado Tú estás tan esbaratado Como esa vieja Y Jesús lo sabe Entonces ¿Cuál fue Tu el mérito De la vieja Dile al del lado Que no se escondió Ella pudo quedarse En la casa Encerrada ¿No es así? Y dice Yo no quiero Que me vean Ella se expuso A Jesús Esponte tú Frente a Él Aquí en la misa Lo podemos hacer Un poco Pero yo te invito En tu casa Si tú estás enfermo Esponte a Jesús Dígale al lado Llórale al Señor Llórale al Señor Él está pendiente Él sabe Él curó gente Sin que le llorara La hemorroiza No le lloró Sin solamente Le tocó el manto Y se curó Pero ¿A quién más Vamos a llorar? Deja que Él te vea Y mira Señor Este carácter mío Echo a perder Todas las relaciones Que tengo Trato mal A los que amo Mira Señor Esta flojera Que me agarra Emprendo una cosa Y la abandono Me desanimo Tan fácilmente Mira Señor Este apego Que tengo Con este vicio Estoy comiendo Demasiado Estoy bebiendo Demasiado Estoy perdiendo Mucho tiempo En las redes Me ha hecho un vicioso Del internet Acércate a Jesús Con tu ceguera Con tu parálisis Que a veces Es obra del enemigo Porque Cristo te ama Pero el enemigo Se goza Humillándote Porque Él sabe Que tú eres obra De ese carpintero Y dirá Y dirá al del lado Tú le saliste Bien al carpintero Entonces acude a Él En tu dolor Y suplica Por tu liberación Y yo me imagino Que esa señora Tenía doliente Tenía sus hijos Tenía su esposo Tenía sus nietos Porque eran Dieciocho años Doblada Que tenía Y ellos también Habrán Al menos Con la mirada Suplicado Aquel Que todo lo podía Que demostrara Su poder Y Él está aquí Lo bello Es que Él está aquí Desde la mañana Lo estamos sintiendo ¿Sí o no? Y Él está maravilloso Que tú Que me estás viendo Por las redes Por la televisión Por la radio Él también está A tu lado Entonces déjate Tocar por Él Déjate liberar Por Él Él dijo Mujer Otras Biblias traducen Señora Porque le habló Con gran respeto A esta mujer Estás libre De tu enfermedad Y Él te libera Entonces vamos a ponernos Ahora En su presencia Estamos en la misa Él se va a ofrecer Por nosotros ahora Al celebrar La Eucaristía Él nos ama Tanto No podemos Imaginarnos Lo grande Que es su amor Y Él sabía Que eran Dieciocho años Él ha contado Cada instante De tu cruz Él todo Lo tiene medido Una vez Yo le pregunté A Jesús Muchas veces Si tú te dejaste Hacer de todo Porque la Biblia Dice tantas veces Que a ti no te quebraron Ni un hueso Y un día Cruzando En una calle En Estados Unidos El Espíritu Santo De imprevisto Me dijo No le quebraron Un hueso Porque Dios Puso límite A su dolor Dios Padre Sabe hasta Donde tú Podías sufrir Pero el que le puede Poner límite A tu dolor Puede quitar Tu dolor Y en la resurrección Jesús se vio Jesús se vio libre De su dolor Querido Jesús Yo sé que tú Traspasas el espacio Y el tiempo Y aunque escuchen Esta oración Dentro de 10 15 Meses O años Tú estás En ese momento Junto a esa persona Que clama a ti Que te muestra Su dolor Y yo sé Que a ti Se te ha dado Todo poder En el cielo Y en la tierra Y para ti No hay nada Imposible Y a donde Vamos a ir Los pobres Si no es a ti Yo sé Que tú Sigues sanando Hoy Que quieres Hacer una obra Muy grande En nuestras vidas Tan grande Que estaremos Un día sentados Donde estás tú En el cielo Así es de grande La obra Pero en este momento Del camino Sabes que hay algunos Que ya no tienen Fuerzas para seguir Y sabes que hay algunos Que para dar cada paso Tienen que sufrir Inmensamente Algunos están Son heridos Difuncionales Y enfermos En el cuerpo Otros en su mente Otros en su espíritu Por la envidia Del mal Entró el pecado En el mundo Y con el pecado La muerte Pero si fue grande La obra del mal Mucho más grande Es la obra De tu amor Por eso Con una fe Infinita Me acerco a ti Creo en ti Espero en ti Sáname Señor Sáname Señor Para que así Finalmente Yo experimente Tu amor Sáname 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 Para que así Finalmente Experimente Tu amor El Dios Que hizo el cielo Y la tierra Se ocupa De mí El Dios Que hizo el cielo Y la tierra Se ocupa De mí El Dios Que hizo el cielo Y la tierra Se ocupa De mí El Dios Que hizo el cielo Y la tierra se ocupa de mí, para Él nada es imposible, Él es el amor, es omnipotente, para Él nada es imposible, Él es el amor, es omnipotente, Jesús si tú no levantas a la señora, si no la mandas a levantarse, no se para nunca, si hubiera ido doblada para la casa, porque ella ya no esperaba, y es que hay mucha gente que ya no espera, pero en esta tarde queremos creer, decidimos creer que sí, que por fin tú lo haces, hermano, hermano, recibe, recibe la sanación, recibe el regalo, yo sé Jesús, lo creo y lo sé, que tú me escuchas, que tú me tocas, que tú me sanas, que tú me restauras, que tú soplas vida dentro de mí, que tú me impones las manos y me curas, yo lo sé, yo lo creo, yo en ti espero, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón y oremos en este momento unos por otros con nuestras palabras, abre tu corazón a recibir lo que Cristo te quiere dar y lo que esa persona pide para ti y en este momento olvídate de ti y reza por el hermano que tienes al lado, reza con tu boca, háblale a Jesús, él tiene poder, tú también tienes el poder de la oración, pero abre tu boca, no mentalmente, que se oiga el murmullo del pueblo de Dios cumpliendo la palabra, oren unos por otros para que sean perdonados y sanados, bendito y alabado seas Jesús, pasa sanando a tu pueblo, restaura, cuerpo, mente, alma, espíritu, restaura a mis hermanos, sánalos, tú estás pasando por aquí Jesús, sana a través de la oración de mis hermanos, sánalos Señor, con tu inmenso amor, bendito y alabado seas Jesús, alabado seas Jesús, alabado seas Jesús, por lo que estás haciendo, por las maravillas que estás haciendo Jesús, alabado seas Jesús. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios, y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón, y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¡Gracias!